Por supuesto, a Nayeli, quiero decirte, a Nayeli de Los Ángeles Heredia, que ya nos hemos conocido y hemos estado en varias ocasiones, nos ha acompañado a muchas reuniones de la Confederación Internacional de Trabajadores, que estamos promoviendo en diferentes estados de la República para consolidarla y ampliar la posibilidad y las perspectivas de todos estos movimientos democráticos e independientes como el de ustedes. Igual, por supuesto, al compañero licenciado Rubén Eugín y Alvarado Manríquez, porque también ha hecho un esfuerzo muy importante con nosotros, juntos todos, para hacer este cambio fundamental que se requiere dentro de este gran proyecto de transformación política, económica y social que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado a nivel nacional y que, desde luego, la clase trabajadora no podía quedarse atrás ni fuera de este gran proyecto. No ha sido fácil, hemos avanzado, pero hemos avanzado muy rápidamente, a pesar de todos los obstáculos, dudas, ataques, amparos que presentan contra la reforma laboral, dirigentes sindicales, charros y de otras organizaciones. Nosotros hemos seguido siempre viendo hacia adelante para consolidar este movimiento que lo creemos fundamental para efectivamente tener una mayor democracia sindical y una justicia laboral verdadera para la clase trabajadora de México. Ya era tiempo de crear esta nueva organización, esta nueva confederación. Muchas otras organizaciones y sindicatos de diferentes sectores de actividad, de la industria manufacturera, del sector educativo, del sector turismo, del sector agropecuario, del sector salud, como ustedes, necesitaban y querían un cambio. De hecho, nos buscaron aquí cuando tuve el honor de ser designado presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para abrir estas nuevas oportunidades, porque no las habían tenido, no las han tenido muchos, incluso han sido reprimidos y lastimados en las organizaciones tradicionales a las que han pertenecido, ya sea obligados o por voluntad, pero que nunca les abrieron esa posibilidad de participar y hacer cambios, proponer y dirigir los esfuerzos de todo un grupo importante de trabajadores de este país. Y yo siempre dije, cuando la Confederación Internacional de Trabajadores nació, nació no de arriba, no nació por orden del presidente, por instrucciones, por petición, por solicitud, no compañeras y compañeros, nació de abajo, nació de la necesidad y del vacío político y sindical que existía de muchas organizaciones que no habían tenido la oportunidad de participar. Porque es cierto, no es fácil avanzar cuando se tiene todo el peso de un aparato de organizaciones que están aliadas a partidos políticos, como fue tradicionalmente en los gobiernos anteriores y que ahí siguen, aunque se comienzan ya a desmembrar y cada vez más aceleradamente muchos de ellos. Entonces, unificar este esfuerzo requiere una voluntad política y un compromiso de todos. Y yo quiero decirles que cuando decidimos iniciar este proyecto, la verdad yo estaba ya muy ocupado y metido con mi Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos, como presidente y secretario general, como senador de la República, presidente de esta Comisión de Trabajo y miembro de otras cuatro comisiones del Senado, pues en crear algo nuevo, pero la verdad es que era una necesidad. Y en ese sentido yo entendí que lo que estaban pidiendo era que avanzáramos juntos y que desde aquí, desde el Senado de la República, con esta buena relación con el gobierno y el presidente de respeto recíproco, podíamos avanzar juntos en este proyecto de transformación. Y la clase trabajadora no puede quedarse, no podía y no puede quedarse al margen de este cambio, de esta transformación. Al contrario, tenemos que jugar un papel muy activo, preponderante en esta transformación. Y así desde el inicio aquí en el Senado de la República comenzamos a aprobar convenios internacionales que habían estado dormidos o congelados por muchos años, como el Convenio 98 ante la Organización Internacional del Trabajo, que dé el derecho a la libertad de sindicalización y el derecho a la contratación colectiva, que durante cerca de 60 años estuvo oculto y guardado y congelado y pospuesto su ratificación y su aprobación. Y de inmediato fue creo que el primer proyecto de las tres semanas o algo así, cuatro, que estábamos aquí en el Senado, que lo sacamos y lo aprobamos por unanimidad del Senado de la República. La verdad, muchos se sorprendieron, porque ni siquiera lo conocían, se oponían por lo que dicen, porque hay muchas telarañas en la mentalidad de muchas personas, sobre todo los grupos de derecha, del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, de otras organizaciones. Pero lo hicimos y luego nos dedicamos a trabajar en el proyecto de reforma laboral para abrir esta democracia sindical, esta justicia laboral, hacer todos los cambios que se requerían. Y lo logramos y lo aprobamos también por unanimidad. Y luego muchos otros convenios, el reconocimiento a los derechos de las trabajadoras del hogar, trabajadoras y trabajadores del hogar. Y seguimos avanzando con ellas, no sólo para que tengan derecho a la seguridad social, a salarios dignos, a periodos de descanso, un trato con justicia y con respeto. Ahora vamos en una nueva modificación pronto para que tengan el derecho también para créditos, para casas, habitación del Infonavit y otras organizaciones. Era una demanda también atrasada de muchos años de marginación, de discriminación, de injusticia contra estos dos y medio millones aproximadamente de trabajadoras y trabajadores del hogar. Y ya lo logramos, ya avanzamos enormemente. Hay muchos cambios más. Igualar, y esto es bien importante para ustedes, en términos de la ley, los derechos de los trabajadores del apartado B a los del apartado A, porque antes ningún trabajador de un sindicato del apartado B podía dejar de pertenecer al sindicato, salvo que fueran expulsados. Estaban obligados a pertenecer al sindicato al momento de entrar y conseguir un trabajo en el Issste o en cualquier otro organismo de cualquier sector de actividad. Hoy ya no, compañeras y compañeros. Hoy todos somos iguales, apartado A, apartado B, con los mismos derechos y obligaciones. Y ese es un cambio fundamental que, por supuesto, a las organizaciones como la FES y muchos más, pues les preocupa porque han estado acostumbrados a controlar a los trabajadores. Bajo esa presión de que si quieres tu trabajo, pues tienes que quedarte, callarte y pertenecer este trabajo. Si no, pues cámbiate, pero vas a perder tu oportunidad. Y yo creo que esto que ustedes están haciendo, este sindicato, verdaderamente me da mucho gusto. Ojalá muchos más logremos hacer y ya los estamos haciendo. Bueno, no los estamos haciendo, están haciendo, los estamos recibiendo, estamos dialogando con ellos. Y quiero decirles un dato muy importante que a mí me llena de orgullo y a todos los que nos han ayudado en esto. Nosotros constituimos la Confederación Internacional de Trabajadores, la CIT, el 13 de febrero de este año, apenas hace ocho o nueve meses. El 13 de marzo, un mes exactamente después, obtuvimos el registro y la toma de nota. Y desde entonces muchísimas organizaciones se comenzaron a acercar con nosotros, a abrir las puertas. Y ahorita yo les puedo decir en ocho meses, a distancia de marzo, no sé, tenemos ya 500, 600 mil trabajadores miembros de esta Confederación y sigue creciendo cada semana. Y eso, la verdad, es un gran paso hacia la democracia sindical, porque son organizaciones como las de ustedes. Así es que estamos con el mismo proyecto, necesitamos ayudar y trabajar para bien de todos, para bien de la clase trabajadora. Yo he dicho que este esfuerzo es auténtico, ni chantajea, ni busca, ni posiciones políticas, ni económicas. Si se desprenden de nuestra actuación, pues es porque nos van a necesitar que actuemos políticamente. Pero no lo estamos haciendo para ver si alguien de aquí obtiene algún beneficio, no. Yo creo que el concepto debe ser servir, no servirse de una organización como esta y hacerlo espontáneamente como lo estamos construyendo. Y eso me da mucho gusto que lo podamos hacer. Quiero también decirles que todos estos… hay muchos más cambios, pero no los voy a aburrir con tantas iniciativas que hemos hecho. Señalé algunas de las más importantes en este primer año de gobierno prácticamente. Pero quiero decirles que cuando nos unimos de esta manera, en un sindicato como el de ustedes, en una confederación, adquirimos fuerza, porque la unidad nos da la fuerza y la fuerza nos da el poder para cambiar las cosas que están mal, para corregirlas, para hacer reformas, para modificarlas, que es lo que todos creo que nos motiva para pertenecer a una organización como esta y es lo que estamos tratando de hacer. Y quiero también decirles que, miren, yo que fui efectivamente, ya lo decía el senador Aníbal Ostoa, un perseguido político de los tres expresidentes anteriores, de los tres hombres más ricos de este país. A eso nos enfrentamos, al poder político y al poder económico de este país. De toda la mafia y grupo alrededor de ellos, de cómplices, mercenarios a su servicio, de los medios de comunicación, que gastaban millonadas y millonadas de dólares en campañas sucias y perversas. Y al final no nos pudieron destruir ni a la organización, que era lo que intentaban, ni a mí en lo personal, o a mi familia o a mis compañeros dirigentes del sindicato. Y entonces uno reflexiona, luchamos intensamente. No era fácil todos los días levantarse y ver en las noticias ocho columnas y programas de televisión y de radio atacándolo a uno injustamente. Y los trabajadores mineros de este país, firmes, sólidos, porque sabían efectivamente la honestidad y la transparencia con la que siempre nos condujimos al frente de esta gran organización nacional. Y entonces resistimos los embates y dijimos, vamos a cambiar, tome lo que tome el tiempo que tarde, hagamos lo que tengamos que hacer. Y finalmente, después de 12 años, logramos cambiar y lograr obtener la exoneración total por todas estas acusaciones falsas, por toda esta campaña sucia, perversa. Y bueno, uno dice, ¿qué hizo posible esto? ¿Por qué? Porque la verdad somos un caso atípico en el mundo, no solo en México. La mayoría de los líderes sindicales cuando son perseguidos en el mundo terminan en la cárcel o muertos. Y esa es una realidad. Y ustedes revisen la historia casi en la mayoría de los casos. El nuestro no, es casi una experiencia de triunfo, de victoria, gracias a la unidad, a la lealtad que mantuvieron todos los trabajadores mineros, metalúrgicos, sierúrgicos en torno a su dirigencia. Gracias, por supuesto, al apoyo y al amor de mi familia, que siempre estuvo conmigo y nunca se quebraron nadie. Y desde luego una parte muy importante que construimos a lo largo de todos estos años fue la solidaridad internacional. Los grandes líderes sindicales de México, del mundo, perdón, vinieron incluso a México el día que yo tomé posesión aquí junto con mis compañeros del Senado de la República, porque fue el primero de septiembre y no tenían confianza todavía en los últimos tres meses del gobierno de Peña Nieto, hasta el primero de diciembre de la toma de oposición de Andrés Manuel López Obrador, que fue el que me ofreció que pudiera regresar y ayudar en este proyecto de transformación. Y lo logramos. Entonces, bueno, pues uno recapacita y reflexiona y dice uno, no importa la fuerza, ni la prepotencia, ni la arrogancia, ni la agresividad de los enemigos. Entonces, cuando uno lucha con principios, con valores, con perseverancia, con constancia, con inteligencia, con valor, uno puede derrotarlos del tamaño que sea. A mí siempre me dijeron muchos, incluso amigos personales, no van a ganar nunca. Se pelearon contra el águila, pues sí, el águila que mocharon a la mitad, los corruptos de Fox y Calderón y los que le siguieron. Es como una pelea de David contra Goliat, no van a ganar. Pues sí la ganamos y aquí estoy, aquí estoy, presidente. Ahora con este nuevo movimiento, esta etapa que quería yo también aprovechar de esta mención que hizo el senador Aníbal López Obrador, no quería hablar de mí, pero bueno, pues ustedes muchos o algunos de ustedes conocen mi historia y sí lo quiero decir porque es un ejemplo de lucha de vida. Hay un principio por ahí, no recuerdo si es judíos o rusos o algo que dice, se vale caerse, lo que no se vale es no levantarse y seguir luchando. Y nosotros nos pudimos caer muchas veces, pero nos levantamos, seguimos y ganamos y aquí estamos. Y eso me siento muy orgulloso de eso. Y ahora, pues obviamente con toda esta experiencia, compartirla con ustedes, ayudar a trabajar juntos para beneficio de ustedes, de sus familias, todo el trabajo que tengamos que hacer. Y aquí es de todos, porque no es una sola persona, un solo cabeza, un solo grupo no puede hacer todo. Quisiéramos. Vean los problemas que está teniendo el presidente de todos los reaccionarios y conservadores y neoliberales que están agazapados, atacando cada vez que pueden, apostándole a que este proyecto de Nación fracase. Pero bueno, vamos nosotros a seguir adelante. Yo quiero decirles que cuentan con todo nuestro apoyo. Me da mucho gusto que formen parte de esta nueva confederación y lo que podamos hacer nos va a dar más unidad y fuerza. Ya andan temblando los charros por ahí, ya andan preocupados y de repente nos publican cosas en contra, porque no estaban acostumbrados ni esperaban un cambio de esta naturaleza. Pero yo creo que lo hemos logrado y lo vamos a lograr cada vez más. Y no hay que perder, eso sí les digo también como otra reflexión, esta oportunidad histórica. Si no lo hacemos ahora va a ser muy difícil. Si regresan los perversos, los corruptos, los charros, va a ser muy difícil que logremos hacer estas transformaciones de fondo. Así es que consolidemos a nuestra organización su lucha, su esfuerzo, la de todos nosotros que verdaderamente confiamos en la democracia, creemos en la democracia y la justicia laboral y avancemos todos en ese sentido. Así es que, pues, de nuevo, bienvenidos. Ya me extendí de más, me habían dicho cinco minutos, perdón, pero como dicen, pues soy líder sindical, pues ya que yo encarregado el ratón, pues uno se arregla. Pero quiero nomás hacerles una atenta invitación. El día 5 de diciembre, jueves 5, vamos a tener la primera Asamblea Nacional de la Confederación Internacional de Trabajadores. Hoy apenas estamos enviando, es entre las dos semanas exactamente hoy, las invitaciones y todo. Y quiero decirles que la vamos a celebrar, pues ahorita, como estamos en proceso también de armar muchas cosas, en la sede del Sindicato Nacional de Mineros, en el Teatro 11 de Julio, ahí en Doctor Vértice, entre Morena y Xola. Y que, pues desde luego, están cordialmente invitados. Espero que nos acompañen muchos de los que ustedes puedan. Queremos hacer de esta Asamblea, primera Asamblea Nacional, vendrán de muchos estados de la República, como ustedes que están aquí también, para acompañarnos, para estar presentes y bueno, para dar un informe de lo que hemos logrado y avanzado en estos meses y hacia dónde vamos, cuáles son las metas y los objetivos que perseguimos. He platicado algunos comentarios generales, pero va a ser muy importante. Ojalá nos puedan acompañar y la verdad estoy muy contento y orgulloso de estar aquí con ustedes. Considérenme su amigo, como mis amigos y compañeros senadores de la República, sus dirigentes. Y trabajemos juntos, vayamos adelante, lo vamos a lograr si nos lo proponemos. Ya dimos el paso más importante, constituir este Sindicato Nacional, ustedes. Trabajar juntos en solidaridad con la Confederación. Y bueno, pues, vamos para adelante. Que viva el Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores de Vista. Que viva la clase trabajadora y la democracia sindical. Gracias. Que viva México. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 Y con este acto queda formalizada la adhesión del SNADETISTE a la Confederación Internacional de Trabajadores. Muchas felicidades por esta nueva etapa al sindicato. A continuación queremos solicitarle a nuestro presidio que sea tan amable de ponerse de pie para llevar a cabo la fotografía oficial de este importante evento. A todos ellos, todas y todos ustedes, les damos un fuerte aplauso. Y es así como damos por concluido este acto. El Senado de la República agradece a todas y todos ustedes su interés y asistencia por su atención. Gracias y muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Ahí está, bueno. Compañeras y compañeros, miembros del Comité Ejecutivo Nacional que han sido electos de este Sindicato Nacional auténtico y democrático de los trabajadores del Issste, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos y la declaración de principios de esta organización al servicio de los trabajadores del sector salud. Si así lo hicieran, que los trabajadores y los miembros de la organización se lo reconozcan y si no, que se los demanden. Felicidades, compañeras y compañeros. Se ve, se siente, Napoleón está presente. Se ve, se ve, se siente, Napoleón está presente. Si se pudo, si se pudo, si se pudo. Se pudo, si se pudo, si se pudo, si se pudo. ¡Gracias! 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 ¡Rubé! ¡Rubé! ¡Ratata! ¡Rubé! ¡Ratata! ¡Ratata!